El resultado de la prueba ha sido positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Pues que Santos ya sabe quién es el hijo de Annabelle. Bueno, ya falta menos para que sepa lo que lleva tanto tiempo buscando. ¿Estarás contento? No, contento no es la palabra. Lo que estoy intentando es quitarme este peso de encima y poder morirme tranquilo. Bueno, es bueno reunirse con el Todopoderoso estando en paz con uno mismo. ¿Usted crees que yo hago esto por tu señor Todopoderoso? Yo esto lo hago por mí mismo. Dejémonos de hipocresías. Lo que pasó me ha tenido muchísimos años sin poder dormir y ya va siendo hora de que enmiende aquel error. Para eso tendré que preguntarle al tal Santos quién es ese alguien cuyo análisis coincide con el Annabelle. Lo sé. ¿Y has pensado ya lo que le va a decir cuando lo tenga frente a frente? Mira, ya han pasado muchos años de aquel crimen y yo no soy más que un cadáver en una silla de ruedas. Si es necesario le voy a contar toda la verdad. Que soy el padre del hijo de Annabelle y que lo estoy buscando para devolverle la fortuna que le pertenece. Papá, ya es la hora de tu medicación. No sé por qué consiento en seguir tomándome todas estas medicinas. Total, para lo que me hacen... Pues imagínate si no te las tomaras. Has tenido suerte de que vuelva a Iván a casa para cuidarte. A mí que podía haberse quedado por ahí. Total, no le necesito para nada. No digas, hombre. Has tenido la suerte de tener un hijo capaz de sacrificarse por atenderte a ti. Tonterías. No te preocupes, tío. Si ya estoy acostumbrado a su buen humor. Aparte, en el fondo sé que me quiere. Y él me tiene aquí para lo que necesite, ya lo sabe. Un gesto muy noble por tu parte, hijo mío. Terese jarabe que sabe a demonios y tanta zalamería vais a conseguir hacerme vomitar. No te preocupes, papá. Yo encontraré la manera de que tu jarabe te sepa mejor y de que no te resulte tan desagradable para tomar. Vale. Me voy. Chao. Por favor, no me denuncie. Si ya ha visto que está todo. Porque te he pillado robándome. Si no, me habría dado un buen palo. Es que estoy pasando por una mala racha y estoy en una situación muy desesperada. Muy desesperada tiene que estar una chica tan guapa como tú para andar robando carteras a los huéspedes. Una chica con tus cualidades. Podría buscar alternativas para no hacer este tipo de cosas. Pero si ya le he dicho que es que tengo muchos problemas y no se me ha ocurrido otra solución. Pero le juro que yo no lo vuelvo a hacer, de verdad. No sé si creerte. Pero puedo hacer un esfuerzo y dejar correr el asunto. Si llegamos a un acuerdo amistoso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Se trataría de que tú hagas algo por mí y yo me olvide de la denuncia. No se verás. Las relaciones sentimentales a veces son un poco complicadas. Así que necesito que me escuches. Porque Lucía y yo... No. No, 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 no. Así no, así no. A ver, escúchame. En la vida a veces las cosas no son lo que aparentan. Así que a lo mejor tú piensas que nosotros... Bueno... No. No, 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 no. Mira, Monse, olvídate de lo que pasó. Lo siento, estaba borracho y cometí un error. Así que... Lo siento por ti, pero ya me he reconciliado con Lucía y... Lo siento mucho, pero no te lo tomes a mal. Sí. Claro, eso es directo, pero sincero. ¿Directo? Espera un momento. Monse, por favor, tenemos que hablar. ¿Vale? Sí. No, no, pero tenemos que hablar de algo importante. Y no queda muy profesional que nos estemos besando en el despacho. Claro. ¿Sabes qué? Que me muero de ganas de volver a tu casa a hacer el amor contigo. Ajá. ¿Sabes qué? Lo veo en tus ojos. Tú también lo estás deseando. He hablado con Candela, ¿sabes? ¿Ah, sí? Qué bien, no me digas. ¿Y qué tal? Pues nada, hemos estado ultimando detalles del trabajo. Pues ya verás que Candela es muy, muy, muy competente. Vas a aprender un montón con ella. ¿Y cuándo te vas a Murcia? No me voy. No te vas. No. Ya sé que es el trabajo de mi vida. Dirigir un hotelazo de lujo, pero... ¿Entonces? Sé que no podría vivir a tantos y tantos kilómetros del hombre que quiero. Claro. No te vas a ir. 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 Gracias.